Ven y todos celebrar, ven y todos celebrar Las manavías de sus florillos, de los todos a clamar Ven y todos celebrar, ven y todos celebrar Las manavías de sus florillos, de los todos a clamar Porque grandes son sus obras, según tú eres maravilloso Cielos y tierras son donde glorificar Porque grandes son sus obras, según tú eres maravilloso Cielos y tierras son donde glorificar Ven y todos celebrar, ven y todos celebrar Las manavías de sus florillos, de los todos a clamar Ven y todos celebrar, ven y todos celebrar Las maravillas de sus florillos, de los todos a clamar Porque grandes son sus obras, un poder maravilloso Cielos y tierras son donde glorificar Porque grandes son sus obras, un poder maravilloso Porque grandes son sus obras, un poder maravilloso Porque grandes son sus obras, un poder maravilloso Cielos y tierras son donde glorificar Porque grandes son sus orgullos ¡Gracias! 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 Tu presencia llena de él, llena de él por tu poder, llena de él, llena de él por tu amor, Espíritu de Dios. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Llena mi vida, llename, llename, llename por tu poder. Lléname, lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. 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 Hágate la gloria a la honra menor Esa honra que tú mereces Alaba a la iglesia Con todo el corazón Con toda la larga Y que dice Él activa esa oración Así como le decimos Te adoramos Te empójate de todo Olvídate de todo Olvídate del problema Y alábale con toda la luna Y a la iglesia Con todo el corazón Y alé Señor, le adoramos a ti Y Señor Aleluya Y gloria Aleluya Señor, el santo Toma control de este mundo Señor Le adoramos de tu presencia Le adoramos de tu espíritu santo Sobre ese lugar Señor Libre nuestro corazón Señor Libre nuestro alma Con su interior Señor Libre lo profundo De nuestro corazón Madre mía Madre mía No soy digna De estar delante de este mar Madre mía Pero me pongo De tu piel Señor Y un día Y un día Y un día Señor De tu presencia Y te doy la honra No es palabra mía No es palabra mía Esas palabras mías Esas palabras mías Esta palabra mía No es de ti Usa mi vida Señor Dios Abra mi vida Primero Señor Señor Santo Y le adoramos de tu presencia Y le adoramos de tu espíritu Iglesia Y alábele Y alábele Y alábele Y alábele Y alábele Tú eres santo Porque es lo que Estaremos haciendo Cuando lo vamos a ver Cuando estaremos de la gente En tu presencia Estaremos alabando Su nombre Y le diríamos Santo 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 Es tu Señor Alabo tu santo nombre Y santo eres Señor Tú eres santo Aleluya 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 Que vive Te adoramos Señor Con todo el corazón Señor Me despojo de todo No se me diga Para tu gloria Yo vengo Para que sea Sucre el cielo Señor Cristo Te adoramos Señor Y te adoramos Y te adoramos Señor Tala de enfermo Señor Padre mío Usa mi vida Mata esa palabra Señor Esa palabra Llena de tu espíritu santo Llena de tu presencia Llena de tu espíritu santo En el nombre De tu espíritu santo Señor Quita toda mi vida Del cuerpo En el nombre De Jesús Señor Llena de tu espíritu santo Llena de tu espíritu santo Con tu amor Dice la palabra, que será lanzado al lado del fuego, el que nos ha preparado, el que nos encuentro en nombre, en el libro de la vida, dice la palabra, será lanzado al lado del fuego, entonces iglesia, hay que prepararnos, hay que preparar nuestro corazón, hay que preparar nuestras ciduras, llena mi vida, Señor, de tu Espíritu Santo, llena mi alma de tu presencia, llena mi espíritu del tuyo, Señor, porque ya no quiero ser yo, ya no quiero ser yo, quiero ser mieda de ti, quiero defender de tu Espíritu Santo, y no del mío, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria, todo se lo merece usted, Señor, gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios, denle un aplauso a quien se la merece.